En Santa Amalia Ella solita se mantenía Cosiendo ropa para vivir El mal hermano le dice un día Ay hermanita del corazón Ya tu hermosura me tiene loco Y tu marido quiero ser yo La pobre joven quedó asombrada Y en el instante le respondió Mejor prefiero morir mil veces Antes que logres manchar mi honor El mal hermano sacó el revolver Y en el instante le disparó Dándole un tiro en los sentidos Que todo el cráneo le destrozó Por ahí preguntan quién había sido Luego preguntan la autoridad Vinieron gente de todas partes A ver el crimen de aquel lugar El juez declara que la había sido Yo soy el hombre que la maté Vete hermanita Vete tú al cielo Que yo en la cárcel lo pagaré 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 Que yo en la cárcel lo pagaré